Un automovilista fue la primera víctima de esta enfermedad. Perdió el control mientras conducía. Sin graves consecuencias, tras el accidente, hubo quien lo auxilió para llegar a su casa. No era un mal desconocido. La ceguera puede ser crónica o degenerativa, incluso presentarse de forma repentina. Conocemos los cambios que representan la forma de vida, depender de otros o bien agudizar el resto de los sentidos con la finalidad de ser lo más autosuficiente posible. La adaptación es de aquellos que se relacionan de manera directa y constante con el afectado. Sin embargo, en ensayos sobre la ceguera, este mal se ha extendido en la ciudad y pone a prueba la capacidad de reacción tanto de las autoridades como de los ciudadanos. Los casos son tratados de forma aislada en hospitales, pero la propagación de esta condición y la nula sintomatología para prevenirla llevan a las autoridades a habilitar espacios para su investigación y tratamiento. La incertidumbre crece tras la decisión de los videntes de aislar a los ciegos, pues el contacto con algunos de ellos es motivo de infección, de tal manera que algunos no se reconoce como infectados, provocando que el mal sigue extendiéndose. La histeria colectiva crece dentro y fuera a causa de la desinformación, al punto de ser requerida la intervención de la Fuerza Armada. Dentro del espacio en que fueron encerrados, se forman comunidades, se reagrupan atendiendo a la premisa de la supervivencia del más fuerte, ya que tras el abandono de los videntes, deben aprender a sobrevivir bajo su nueva condición. Finalmente, todos se ven afectados. Las nuevas comunidades salen a las calles y entran en un nuevo proceso de readaptación, en el que deben reconocer a través de los otros sentidos ese mismo espacio en que viven. Así pues, Ensayo sobre la ceguera del portugués José Saramago, publicada en 1995, es una novela donde las personas revelan su verdadera condición humana en situación de crisis, en la que cada decisión tomada puede afectarlos a todos. Cerramos esta edición con una cita de la novela. Los buenos y los malos resultados de nuestros dichos y obras se van distribuyendo, se supone que de forma bastante equilibrada y uniforme, por todos los días del futuro. Hasta la próxima. Gracias.